Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal Antes de que empiece la gente con el dilema de siempre, sí, estoy a 27 grados y tengo un gorro de navidad puesto Antes de que empiecen con la pataleta de siempre, el gorro no, el gorro no, no me voy a peinar Y paso de estar peleándome con el fleco, con el pelo, que no se me van las claras ni nada Durante 40 minutos que puede durar el vídeo, ojalá que dure eso, sinceramente Porque no sé ni cómo voy a afrontar esto, ¿vale? Porque ha sido una cosa muy rara Hasta el punto de que no sé si tomarme el vídeo en serio, hacerlo de coña mientras me limo las uñas De verdad, no sé si hacerme una permanente mientras estamos aquí Mira, tengo chat por responder, ajá, ajá, anda, mira Ok, te respondo luego, voy a grabar, vale En fin, es que ya les digo, me lo he tenido que tomar así Yo empecé toda la noche siendo muy Naomi Team Luego Naomi se me empezó a caer un poquito con ciertas declaraciones Luego no fui Team Nadie, ese quiero decir, si yo no era Team Naomi, no era Team Nadie Eso lo tenía yo claro Creo que todos han tenido una parte descajada Y una parte de razón que cada uno puede defender como más quiera Me refiero a los concursantes, obviamente, ustedes como público Pueden opinar lo que les dé absolutamente la gana Porque no es nuestra vida, pero la estamos viendo en la tele Que me hace gracia Porque dice, me dijo una señora en un comentario ¿Te ganas la vida hablando de otras personas? Señora, ¿se pone a buscar vídeos en YouTube de personas hablando de la vida de otras personas? ¿O qué vino aquí? ¿Buscando un vídeo documental sobre si hay vida en el espacio sideral? A ver si en la constelación pingüino hay un planeta con vida No me jodas En fin, que vamos a criticar la vida ajena Que es lo que nos gusta nosotros La chisma, la claridad Bueno, que sepan que van a volver como termina la Isla de las Tentaciones Dentro de 10 meses Porque ahora hay otro debate final la semana que viene Que de hecho ahora mismo está hablando Lidia y Manuel Fíjate tú el caso que me hay Que le he hecho yo a Lidia y Manuel Ustedes felices, amores Pues tenía pensado que volviera a la que la re ¿Quién no sabe lo que es la que rare? Pues es el podcast En el podcast yo cogía una serie de chismes Y no dejaba yo títere con cabeza Y empezaba yo aquí a despotricar Porque como ya saben que la isla va a dejar un hueco Que hay que rellenar en el canal Y los chismesitos mala onda en plan Resto de la semana Bien, me explicas por qué Napoli estaba saliendo de la ducha Diciendo que buscaba compañía En serio, parecía un anuncio súper cutre de Tinder De estos que te saltan sin querer Cuando estás en TikTok A ver, sin querer, señora Si tiene ese algoritmo Que andaría buscando Y ahora dirán, pues lo mismo que tú Y yo diré, estuche Bueno Estallaron todos los del plató contra Naomi Yo creo que a Naomi le estaban metiendo excesiva caña En lugar de Mira, es que para Naomi contar las cosas Si le metes caña Lo único que va a hacer es saltar Y ser Naomi en pura esencia Si tú la llevas por donde tú quieres Como hizo Arancha Que casi se lleva un grito también Arancha Pero bueno Ustedes me entienden Le sacas más información Y obtienes más de Naomi Creo que lo que estaba haciendo Suso Álvarez Que ahora va de guardián de la virtud Pero fue la persona más infiel que yo he conocido en mi vida Junto con Mario Que de pronto parece que su isla de las tentaciones fue Parece una cosa como Bueno, a Mario no le digas nada Porque Mario está ahí de colaborador Y su pasado fue su pasado Pero el otro día Tuve que ver a Estefanía La de la primera edición En un debate que estuvo con Dakota Con más gente No sé si era un evento deportivo ¿Qué cojones era? Y un tío diciendo que si era más fiel Al entrenamiento que a Christopher Entonces parece como que a Fanny Sí que la podemos fustigar toda la vida Con la misma mierda Pero sin embargo a Mario Que me dijo una Es que Mario no está concursando Me parece estupendo y maravilloso Pero siempre que Estefanía Abría la boca en un debate Se le decía ¿Por qué a Mario no se le puede decir? Ah, porque Fanny cae mal Entonces no Porque claro Como a ti te gusta Mario Porque está bueno No se le puede criticar La hipocresía que hay con esto Si me parece guapo No se le puede criticar Entonces yo aquí pongo a parir a todo el mundo Menos a Pedro Pascal A ver si nos vamos ubicando ya en el mapa Que aquí se puede poner a parir a todo el mundo Menos a Don Pedro Pascal Vamos a que tal es lo de Don Pedro Porque parece un párroco, ¿verdad? Bueno, en fin Extraían todas Y estaba diciendo que era necesario el polvo con Napoli Para haber seguido la relación Porque si no ella no hubiera podido perdonar el beso Conclusión He tenido que hacer algo yo más fuerte Para luego decir Bueno, lo tuyo no fue para tanto A ver, en la cabeza de Naomi Este argumento funciona En la cabeza Y ha logrado que funcione en la cabeza de Adri Porque lo ha repetido como un papagayo Quiero decir Ella ha dicho ¿Ves? Si yo no me hubiera tirado Por favor, Naomi Si yo no me hubiera tirado a Napoli Ya me lo imagino así Aunque esta es más Laura, ¿no? Pero bueno No, por favor Si yo no me hubiera tirado a Yo qué sé Vamos a hacer que sean Adri, Kale y Naomi Sean lesbianas Pues si no me hubiera tirado a Napoli Pero estafado como espectador Porque ella dijo que cuando discutía con Adri Montaba el pollo y se iba al coche Aquí como no había coche que irse Decía me voy sola de la isla de las tentaciones Pero en el fondo El modus operandi como pareja ha sido el mío El mismo Discutimos Nos tiramos los trastos Empezamos a llorar Nos abrazamos Pero yo me hago la dolida Y me voy para el coche Hasta que tú vengas a buscarme Y un poco ha sido lo que ha pasado ¿Vale? En fin Sandra le dice que si no Deberían tener los mismos límites de la pareja Y Naomi dice Soy un poquito más controladora Y cuando se da cuenta De que lo ha verbalizado Dice No, 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 no Se te ha escapado cariño Ya no tiene vuelta atrás A ver Los límites de la pareja No tienen que estar a la par Quiero decir Que a lo mejor a mi novio No le molesta Que yo perré Pero a mi pareja Si le molesta Que yo perré Es un ejemplo tonto Naomi lo puso Un ejemplo más tonto todavía Es decir Puso un ejemplo de un calcetín Por ejemplo A mí no me importa Que a mi novio le guste seducir Y a mi novio tampoco le importa Que yo quiera gustar ¿No? Lo vemos como algo natural Es decir Pues yo quiero también Sentir que alguien me mira Que me sea Por favor miradme No te vayas Por la calle El primero que pasa Dime que estoy bueno Dime que estoy bueno Que quieres poseerme aquí mismo Controla para esto O sea Te imagino así Pero sí que lo entendí Aunque no en el límite Que ellos lo quieren llevar Quiero decir Si yo sé que a mi pareja Le molestan las ventosidades mañaneras No le tiro el peo en la cara Ahora el peo me lo tiro igual Pero no en su cara Si a mi pareja le molesta Pues a lo mejor Digámoslo así Que yo vea la tele Mientras él duerme Pues yo intentaré verla con casco Se llama convivencia Pero no era lo mismo Que estaba intentando justificar Naomi Quiero decir Bueno si a mi me molesta Que él respire al lado de una chica Lo tiene que entender Pero yo puedo ir perfectamente A el backstage De la moda cálida de Gran Canaria Pues mira chica Pues a ver Tampoco hay que ser injustos Al final Si tú tienes unos límites Hay que respetarlos Y pensar que al otro también Le puede doler ¿No? Bueno Naomi dice que es muy vengativa Lo cual no me ha sorprendido Absolutamente nada No sé en qué parte De esta historia Yo tenía que escandalizarme Y bueno Y tiene claro Que nos va a mostrar Una Naomi arrepentida Diciendo lo que el público Quiere oír Y que si vuelve a besar A otra tía Adri Se lía hasta con el hermano Hasta con su propio hermano Si hace falta Porque sí Porque ella es muy vengativo Y lo ha hecho así Entonces yo quiero decirles una cosa Como comentarista de reality Que ya llevo seis años Y creo que me he ganado el título Según el laquinator Comentarista de gran hermano Cuando he estado yo En un plato de gran hermano O sea ¿Quién puso eso? Comentarista de gran hermano Pues si hace seis O sea Yo llevo seis años Comentando Cinco años Comentando reality Y hace cuatro Hermanos Por lo menos En qué momento Me ponen en el laquinator Que por cierto No salgo a la primera El laquinator Estuvo por lo menos Tres días Para encontrarlo También No me busca ni Dios Obviamente No voy a salir a la primera Y bueno Tuve que poner que era Un youtuber gordo Con gafas Que claro No me las pongo Pero si las tengo Con gato Con perro Que ni gato Ya falleció Hace un año Va a ser ahora Por favor Hay que actualizar Esaquinator Como la Wikipedia Pero comentarista De gran hermano Soy mucho más Bueno Dice que Que eso Que Que no va a mostrar Tal Y Suso le dice Es que no es que Tengas que quedar por encima Tal y no sé qué Sino demostrarle a la persona A la que quiere Pues empatía Bueno Suso Yo te digo ahora No hay mayor empatía Que que Adrián No vuelva a besarse Con nadie Para no poner al límite En la relación Porque si a Naomi A Naomi le estamos diciendo Que sea empática Pero este señor Se puede hacer ciberpajas Por ahí Se puede comer la boca Con una machucha Como dice la otra En el trabajo No estoy hablando de Keila Por favor Yo no voy a faltar El respeto a Keila A la otra señora tampoco Lo que pasa es que Como no la conozco Es como si no pasara nada ¿No? Ahora me escribe Soy la machucha Tengo mi propia versión De los hechos Ay mira, mira, mira Paso, paso Que la última vez que dije Que me escribiera una persona De X tema Apareció hasta la zafata Del 1, 2, 3 Bueno, pues eso Que yo creo que empatía Tenían que tener los dos Lo que pasa es que Aquí todo el mundo piensa Que pobrecito Adri Que marioneta Porque es más Más mansita Más Y Naomi es más Que de hecho Casi salta el cuello De Kiko Matamurco Si lo ahorca ahí mismo Y a Keila A Keila casi la despeluca Que Keila fue Keila le sienta muy bien El nuevo color de pelo Pero me dio un aire Como a Raquel Boyo No, Dios mío Yo digo Ay no, que es Keila Que es Keila Pero está guapísima Con ese color Creo que le hace menos agresivos Los racos faciales Y le favorece Yo creo que el rubio Es un color Que hay que tener cara Para llevarlo Que a Keila le quedaba Igualmente bien Pero le queda mejor Este castaño Era La verdad es que me ha gustado mucho En este momento Es cuando ya hacemos Tipo aquel arre Que estamos hablando Del pelo de otra persona Pero bueno En fin Suso le pregunta a Adri Si no le muere Esta que Naomi Quiera quedar siempre por encima Y porque está viendo Que él es el responsable Todo lo que le está pasando Porque no le ha parado Los pies a Naomi Yo quiero decir una cosa también Adri está viviendo Su relación Como una relación Él no puede ser padre De nadie En el momento que tú adquieres El papel de padre Y le tienes que educar a Naomi Como tiene que ser Porque él dice Es que es su forma de ser Las personas tienen Una forma de ser específica Y yo creo que Adri Está enganchado A esa forma de ser específica De Naomi Y Naomi A la forma específica De ser de Adri Porque aunque Adri Se coma la boca con otra Luego después del disgusto A ella se la suda Completamente Y sigue Y él Después de ver Cómo se comporta Naomi Que se va al coche Porque se ha acabado La Nutella Y el señor Ha comprado una silla Y se ha comido La parte marrón Y ha dejado solo la blanca Y ella se va al coche Y él la persigue Pues él está enganchado También a esa rutina Quiero decir Que son dos personas Que aunque ustedes vean Muy diferentes Porque uno es El payasito llorón Y la otra es La señora rabiosa Pues en el fondo Son la misma persona Pero con distinto modo Con distinto modo De expresarse públicamente Adri sí cree Que Naomi No hubiera caído Si él no se besa Con Napoli Si él no se besa Con Perdón Se imaginan esto Bueno casi Casi se besan Y ahora les explicaré Por qué Porque si él no se besa Porque Napoli Le robó un beso A Naomi Yo no me acordaba De que Napoli Le había robado un beso No es que joder macho Napoli, Naomi, Kayla Adri Haber llamado Pepa Juani O sea Lo que te digo Es que esto es un infierno De comentar Lo digo ya Estoy deseando Dar carpetazo ya A la edición Porque lleva Sandra Barneda Despidiendo la edición Un mes Hace un mes Que ya comenté La confrontación final Por el amor de Dios Bueno Adri dice Que ha intentado Llevar la relación Con Eh Eh Con Naomi Con frialdad Como si fuera una empresa Y Sandra Barneda Toda ofendida Bueno eh Como que una empresa Como que una empresa Que me vas a liar Tú ahora mía Aquí ahora Me vas a decir ahora Que estás tratando Como si esto fuera una empresa Eso es una relación Bueno Sandra También es relación Y hay que serle fiel A las personas Uuuu Jajaja Maldarra Ahora apareció Que ya escuché Tu entrevista Donde admites Que fuiste infiel Así que lo siento Ahora entiendo Muchas cosas Que tenemos que hablar De esa entrevista Por cierto Bueno Bueno En fin Que yo entendí La metáfora Que estaba haciendo Adri Yo he tenido que ser frío Y ver las cosas Desde la distancia Como haces en un negocio Que no te deja llevar Por los impulsos Y que quieres mantenerlo A flote Que el chaval El pobre se explica Como el culo Si Eh Que se le quedó Un poco de cara De culo También Cuando no sabía Explicarse Si Pero quiere decir Que la metáfora Que estaba usando El chaval Se entendía perfectamente Pero bueno Adri dice que el beso Fue porque se confundió Y por lo visto Adri es Dinio Reencarnado Para la nueva generación Televisiva Para que todos tengan Un referente De gente que se confunde Por la noche Yo eso de que no sentía Por Keila Y de que no le ponía A Keila Yo no me lo creo Y le digo yo A más una cosa Yo tengo una teoría De lo de Adri Con Keila Que si yo la digo A mi me cierran el canal Me cierran el twitter La ley me prohíbe Volver a pisar youtube Y de verdad que lo digo Porque si yo digo Lo que pienso Temblar a España Solo decir Solo decir una cosa Y así tal Yo creo que es un reprimido De la vida Así de claro Pero mejor me callo Porque esto sería Levantar un debate Con el que podríamos estar días Pero yo La versión del porqué Solo se la he dicho A medianoche Yo la versión del porqué Adri Ahora reniega Haber sentido tanto De lo que dijo Con Keila Que sintió y tal Yo tengo mi propia versión Yo les dije a ustedes Que no estaba bien Darle alas A una persona Que ya te estaba dando A demostrar Que esa persona Estaba un poco tocada Con el tema sentimental Porque siempre se había sentido Desplazada Que tenía una situación Diferente en su vida Que no habían pasado Ninguna de las otras chicas Que estaba en la edición Y que esto era Jugar con fuego Yo lo dije claramente Y este señor Venga Bueno que no quiero decir Que este señor Tenga que hacer lo que yo Hacía El programa estaba grabado Pero ustedes me entienden Perfectamente Bueno Para Kiko Matamoro El peor comentario El peor comentario Fue el de Naomi De los 30 segundos Pues sabes que pasa Que para mi lo peor Que ha habido en esta edición Es como jugaron Con los sentimientos De Keila Y Napoli Que no habían sentimientos Hacia Napoli De ningún sentido Porque Napoli Sabía perfectamente Donde estaban Pero para mi Más feo que el comentario De los 30 segundos Querido Kiko Matamoro Que por si no lo recuerda Es lo que suele durar El acto de la penetración Y tal A rasgos generales Porque lo mejor Son los preliminares Y todos lo sabemos Pues para mi Lo que más feo Ha sido de todo el concurso No ha sido ese comentario De mierda Es más Yo creo que Naomi No solo no debería disculparse Sino que además Debería devolverlo a repetir ¿Sabes lo que te digo? Y tatuarlo O sea abordarlo En un cojín Y ponerlo en el recibidor Para mi lo más feo Ha sido usar a Keila Y a Napoli Para sus venganzas personales Y para tirarse mierda El uno al otro Y usar a gente Como quien usa Pues como yo que sé Ha sido El padre Prado En la biblioteca Con la cuerda Es que estoy jugando Al Cluedo todas las noches Antes de dormir Que por cierto Ya lo sabrá Los que me tienen agregado A la Nintendo Switch Que me puedes agregar Que tengo los códigos En la cajita de información Y también el de la Play Que me han agregado Un montón de gente Que me han dicho Soy suscriptora Soy suscriptora Y digo vale Yo acepto a todo el mundo En la Play Lo que no me inviten A partidas de esas raras De Fornite Ni cosas de esas Yo estoy ahí Para jugar El Resident Evil Y poco más Bueno en fin Así que del peor comentario Lo peor son los hechos Que han ocurrido En este programa Queridos Que Bueno en fin Aranja coca Que por fin Le doy un poco de cabida En este video hermoso Que de verdad Guapa reina Es que vamos Es que me casaba con ella Solo para escuchar Lo que piensa Mientras ve el programa Porque yo la veo tan correcta Mira no tengo un boli Pero voy a hacer así Y ella tomando Ajá Ajá Mira yo creo que tú eres Una persona muy sentimental Y yo creo que esta en su casa Empieza Con la bata La cinta esta que se ponen Para atrás Para ponerse la mascarilla La mascarilla esa Que se te queda en la cara negra Esta así Sabes la que te digo Que te tiras así Con el elástico Que te del primar Y todo el rollo Me la imagino así En primera línea de la tele Diciendo Me cago en la cabrona esta La que acaba de monte Es que yo me imagino A Arancha coca Si luego en el plato Buenas noches Besitos a todos Yo es que yo La imaginación que tengo De verdad Una vez me imaginé De verdad Es que yo no sé De donde salió Esta mente tan privilegiada A Jorge Javier Haciendo caca Es que no Yo Por ejemplo Al reino A Doña Leticia No me los imagino Pues a Jorge Javier Si mira tú Qué cosas más Así con la forma Del pensador Y todo Qué cosas más raras La mente Verdad Qué recoveco Bueno Cree que Adri Lo que ha sido Ha sido un complaciente Porque la hoguera llora En la fiesta ríe Quería estar bien Con Naomi Quería estar bien Con Keila Yo te lo resumo Arancha querida Que te has ido Un poquito tú Por la tanjante Eres un quedavien De los de toda la vida Bacho De los inaguantables Eres un bosco Eres un Laura Palmer Un Laura Palmer Joder Pero que no No Adri no Tanto no Pero yo que sé Una Raquel Arias Porque iba a decir Raquel Arias Y me salió Laura Palmer Bueno en fin En fin Él dice que no es un sumiso Es que Naomi Tira un poco más del cinturón Y se oye de fondo Un poco más Y creo que fue Arancha Creo que fue Arancha O fue alguna colaboradora O algo Fue una chica Y se escuchó un poco Pero todo Todas las risas Todo el descojone Que había ahí de fondo Mira de verdad Ya yo me estaba partiendo El culo Porque Dios Que no me puedo tomar En serio Ni el propio programa Y empieza Bueno un poco Bastante A ver Hay relaciones Donde hay alguien Que tira más de la pareja Que del otro Porque hay relaciones Donde hay gente Que es muy sinsan Y tú lo quieres mucho Pero de verdad Que te gustaría Que tuviera un poco de sangre Y como no la tienes Pues la sacas tú por él Esto es lo que hay Bueno Adri Después de ver Los mejores momentos de Naomi Que básicamente Eran los mosqueos Que se pilla más Ah no 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 Se está tocando los huevos No se está pajeando Se está colocando los huevos Y yo digo Pero como puedes pasar Ah no 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 Yo reconozco Que soy muy impulsivo Pero yo tampoco Yo no tengo estado De ánimo tan De verdad que no Me encantaría Pero no Bueno pues dice Que cada uno es como él Y que Claro Que va a decir Si es el novio Es que yo también noto Que Adri dice cosas Para contentar los oídos De Naomi Que otra cosa Que no me gustó Porque hasta ese momento Estaban Adri solo Y Naomi había estado Naomi había estado sola Algo que no me gusta Es que hable Naomi Por boca de Adri Quiero escucharlo a él también Fue uno de los momentos Que más me incomodó De la noche Que no dejara terminar A Adri la frase También lo podría entender Porque Adri Como ya digo Es un poco sin sal Pero bueno Keila Solo espera que Adri Tenga el valor De decir lo que le dijo A ella en la discoteca Algo que estuvimos Toda la noche Y dice que Y la tengo muchas cosas Que decir Y voy a entrar Y digo Dios mío Se va a formar Medianoche Medianoche Que se va a formar Aquí va a haber pelea Y así hablando Mira mejor me hubiera quedado callado La boca He hecho el ridículo Bueno en fin Por lo visto Esta pareja Tenían más normas Que la DGT Ya te digo yo Que mira tú Si la Dirección General de Tráfico Tiene normas Pues tú imagínate esta relación Porque dice Veíamos la gala por separado Él la veía con sus amigos Que eso es cierto Porque lo vimos nosotros Por TikTok Se acuerdan que salían Los amigos así Que tenían Una cara De botar el pepe Pero bueno Para que se hagan A ver Para que se hagan una idea Del atuendo No de la ideología Quiero decir del atuendo El polito tal Y el otro Con la música esa horrorosa De TikTok Que se vuelve viral Y al Adri Pues tal Yo lo empecé a seguir A mí que me hace gracia Al Adri Yo lo siento Es que yo lo veo Yo me he parado el culo Yo no sé si de él O con él No lo sé Pero el caso es que Lo necesito en las redes sociales Y veíamos que Naomi La veía con sus amigas Y todo el rollo O sea que eso lo sabíamos Pero por lo visto dice Y teníamos prohibido Y teníamos como normas No echarnos nada En cara de lo que hubiéramos visto En el programa Hombre claro Yo así también Doy un paso gigante Sabes lo que te digo Pero bueno Naomi cree que Keila Se quedó sin pilas En el reencuentro Y que por eso entró Muy cabizbaja Yo lo que viajaba A una Keila Un poco acojonada Porque la verdad Es que también Para hacer frente O sea sentarte tú aquí De verdad Aquí estaba Keila Aquí estaba Naomi Yo me estoy quedando Sin muñecos De verdad Por el amor de Dios Bueno Aquí Y aquí estaba Estaba Adri Y estaba Y claro La pobre chavala Al final Se quedaba ya Como un poco Como diciendo Es que yo aquí No puedo hablar Porque se me van a tirar Los dos encima Y es un poco injusto Porque luego cuando entró Napoli No estuvo mucho tiempo Con Keila O sea al final Keila se tuvo que defender sola Y Napoli se tuvo que defender solo Y al final Ellos estaban haciendo piña Contra la persona que entrara Porque al final Es nuestra versión contra el mundo Y esto yo siempre se los he dicho Nunca se metan en medio de una pareja Ni siquiera para ser la otra persona Porque luego Están dos personas Chingando Se soluciona todo Y quedas tú mal Y esto aplícalo también A las amistades Porque yo me he dado cuenta De que al final El malo o la mala De la película Vas a terminar siendo tú Para que dos personas se reconcilien Porque siempre tiene que haber Un enemigo en común Para llegar a un acuerdo Y decir Vamos a culpar a esta O a estas personas Como ha sido este caso Entonces Yo les recomiendo a ustedes Que se mantengan siempre al margen Porque luego mira lo que pasa Bueno ¿Cómo cambió el trato De Adria Keila? ¿Verdad? Pues hace verdad Hijo que parece una marioneta Chicos Si tú no tratabas así a Keila ¿Por qué ha venido esto? Claro Hasta que Adria empezó a hablar Pero bueno Primero habló Naomi Como no Y dice Naomi Que cree que Keila Lo que pasa es que está reventada Yo creo que un poco más Está un poco acojonada Porque es increíble Hacerle frente a una pareja Que está unida Y que está argumentando En contra de mí Entonces Yo también creo que Bueno Keila luego empezó a hacer cosas Que yo en lo particular Yo no hubiera hecho Porque girarse hacia el público Hacer gestito y tal O no sé qué Pero bueno También es que estaba la Naomi Y haciendo imitaciones Por lo bajini Y todo el rollo Naomi se pasa A ver Como animal televisivo A mí me viene bien Porque yo voy a ser sincero Ustedes cuando se cansan de ver esto Me dicen Alex me voy a la cama Me entero mañana en el vídeo Pero yo La gala todavía es la una Y todavía sigue Quiero decir Las dos para ustedes Que viven en la península Entonces Para mí Que tengo que ver Cuatro horas de supervivientes Los domingos Cuatro horas de gala Los lunes Luego cuatro horas Otra vez un martes Porque tengo supervivientes Luego el miércoles Última hora de supervivientes Jueves cuatro horas de galas Pues coño Comprenderán Yo necesito a alguien Que me mantenga pegado A la pantalla Y a mí Adri y Naomi Me han mantenido Pegado a la pantalla Te podrán parecer Mejores o peores personas Pero no es nuestra vida Ni tenemos que aguantar Nosotros a estas personas Bueno Naomi Contó que Keila En el programa De Marta Peñate Que es este que se emitía Después de la isla de las tentaciones El after hour Este no sé qué Que dice que Keila dijo Que ahora iba a salir La verdadera Keila En los platos Porque ella había sido Muy modosita Y que había querido Quedar bien en la isla Pero que ahora Se iban a enterar De quién era La verdadera Keila Y Keila dice que Bueno Yo no hablo con personas Tan agresivas Y aquí sí que me quedé Yo un poco muerto Porque veis Yo no hablo con personas Tan agresivas Que en el aeropuerto Naomi fue a tirarme De las extensiones Pero vamos a ver Pero no vamos a ganar Para cámaras Hay que poner una en el avión Hay que poner una En el avión de ida Y en el de vuelta Luego hay que poner también También en los aeropuertos Por favor Control de aduana O sea Vamos a ver Yo sé que solo hay un sitio En el mundo Que está hiper mega protegido Más que el área 51 Y eso es un aeropuerto Ahí hay cámaras Por todas partes Yo quiero ver el vídeo ese Del moñeo Con perdón Y siempre No haciendo alusión A que nadie Le tire de las extensiones A nadie Ni nada Pero alguien tiene el vídeo A ver En plan confidencial Juro que no voy a contar Que lo he visto Pero por favor Departamento de seguridad De la república dominicana Del aeropuerto Por favor Me pueden dar el vídeo Solo el extracto No me hace falta Si quieren pixelarle la cara A las demás personas Estupendo Pero por favor Es que voy a tener que tener Gente hasta en el aeropuerto De la república dominicana Tanto suscriptores De la república dominicana Y ninguno trabaja En el puñetero aeropuerto ¿Qué pasa? Bueno En fin Me quedé sorprendido Porque Naomi se quedó así Como diciendo Y sí que le dio un poquito La verdad La gana De decirle cuatro cosas Naomi cuenta que Keila Por lo visto Cuando hablaba con Adri En la discoteca Que se contaban cosas Lo que amenazaba Keila Que iba a contar Grababa las conversaciones Con el móvil Ay a mí Esto me parece Yo nunca lo he pensado Que también así me va la vida Yo lo que tendría que hacer Es cada vez que hablo con alguien Grabarlo Y luego hacer así Ponérselo en la cara También le digo Pero bueno En fin Y que dice Que su deporte favorito Porque Naomi tiene ahora Es deportista Y tiene deporte favorito Y es ver las stories De Keila llorando Y dice Que dice Keila ¿Cómo las ves? Si te tengo bloqueada Uy Que maduro todo Bueno pues resulta que dice Que Naomi Que le lleva Como las redes sociales A varias personas Y desde las redes sociales De esas personas Le ve las stories Fija Keila Bueno Ya me veo ya Que ahora pone la cuenta privada En nadie Y no vamos a poder Enterar de nada Y tú dirás Bueno pues siga Keila Es que a mí seguirá gente Que luego desaparece No sé Yo que solo sigo Pues yo que sé Gente Gente Mira Yo sigo a pocas personas Famosas de España Yo sigo a Michelle Pfeiffer Yo sigo a Angelina Jolín Yo sigo a A ver A Susan Sarandon Pero de aquí de España Creo que sigo a Amor Romeira A Nagore Yo llevo siguiendo a Nagore Y la dejo de seguir Y la vuelvo a seguir Y así toda la vida Alexi arriba Sigo muy poca gente ¿Sabes lo que te digo? Lo que es el faranduleo Porque yo Cuando Cuando quiero enterarme de algo De verdad Un chisme de calidad Pues mira Romeira Informativo Por amor Romeira Pero luego voy a algo Pasatv Que es una cuenta de Instagram Que todo lo que dicen Es un chisme de calidad Entonces Lo considero la mejor página Para informarme De chismecitos Y de historias Y tal Entonces Ya no tengo que seguir A todo el mundo A todos los viceversos A todos los A todos los grandes hermanos A todos los no se que A todos los no se cuantos Los tengo que seguir Pues no Si cosa cuenta Y me entero De todo esto igual Keila dice Que no se le puede decir Que no haya sido empática Porque dice Que en verdad Su problema Es con Adri Y con quien tendría Que tener este enfrentamiento Es con Adri Porque es la persona Que haya le fallado Quizás un intento De Keila De tener un acercamiento A Naomi Y de bajar De verdad El hacha de guerra Y juntas Hacer las pases Y cada una por su lado Aunque no vayan a ser amigas Y apaciguar las cosas Pero creo que no le salió bien Porque a Naomi No le van ese tipo de historias Si ella te ha crucificado Hija mía Yo que tú Salgo de ahí Y le digo Pues para ti la bola Cariño Pero Keila No se esperaba Lo que le iba a decir A Naomi a continuación A mí no me ha gustado nada Y lo he interpretado De una manera Y es que le dijo Naomi ¿Sabes qué pasa? Que a ti no se te puede decir nada Por lo que no se te puede decir nada Y creo que se refería A que Keila es trans Yo lo siento Pero si es así Naomi ha estado desafortunadísima Mañana veré de nuevo la gala Interpretaré de nuevo las cosas Pero decir A ti no te puede decir Lo que te quiero decir Porque no se te puede decir nada Por la razón Por la cual no se te puede decir nada Y se ha quedado así tan campante Es que ya son varios comentarios Porque por ejemplo también Y Naomi ha dicho Si estás acusándome Básicamente ha dicho Si me estás acusando de transfobia Esto es un delito Y esto tal ¿No? Pero claro También dijo que Keila era antinatural Según dice Keila Yo ese momento del programa En concreto Si alguien me lo quiere pasar por privado Guay Pero yo no recuerdo A Naomi llamando antinatural A Keila Bueno Machucha Palmera Todas esas cosas Sí Además se lo ha repetido Pero yo lo de antinatural No lo he escuchado Lo que sí que me pareció muy fuerte Fue el comentario de A ti no se te puede decir nada Porque por lo que no se te puede decir nada No sé si es que O a lo mejor Protegida del programa Iba por ahí el tal No se te puede decir nada Porque tu fan Se me tiran al cuello O no se te puede decir nada Por tu Por tu condición Entonces no entendí muy bien Por donde venía el comentario de Naomi Pero si es por donde yo creo que fue El comentario fue súper desafortunado Y luego no nos podemos llevar las manos a la cabeza Porque nos insinúan cosas ¿Sabes lo que te digo? Hay que tener mucho tacto con las cosas que se dicen Y yo no es por nada Pero si tú no le dices a una persona Una cosa que le quieres decir Porque es una persona transexual Homosexual Bisexual Minoría oprimida y tal Pues estás ejecutando La discriminación positiva Que es decir Yo no te voy a insultar a ti O no voy a tener un enfrentamiento contigo Porque me da pena tu historia Entonces me estás tratando con condescendencia Ya no me estás tratando con igualdad Estamos en un debate Tú eres una mujer cis Yo soy una mujer trans Y nos batimos de igual a igual Aquí no hay nada que sacar de contexto Ni nada Nos enfrentamos igual Y si tú me insultas Yo te insulto Y si tú me respetas Yo te voy a guardar un respeto Pero decir A ti no te contesto Si es por eso Por lo que yo he interpretado Que también puedo estar equivocado Pues la discriminación positiva Es igual de mierda Que es la discriminación negativa Al final que te traten con pena Con lástima Con un trato Que ellos consideran encima Es que como Como estaba hablando yo Con mi novio Porque me pasaron un vídeo De Yaisa La novia de Ginés De Supervivientes Que ella decía En un programa De gente maravillosa De aquí De la televisión canaria Decía que Que sus compañeros camioneros La trataban de manera diferente Por ser mujer Y él decía No pero eso no es así Porque por ejemplo Mis compañeros Cuando ven que empieza Una camionera nueva A lo mejor Le dejan Si tú tienes que esperar Tu turno Pues a lo mejor Te haces a un lado Para que pase Y yo digo Pero es que eso es un trato preferencial Quiero decir Ella está en igualdad de condiciones Y si ella está en el puesto Número cuarto Pues que espera el número cuarto Lo que no puede hacer Es que tú digas No 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 Tratamos de manera diferente Pero nos hacemos a un lado Para que tú pases Como diciendo Ay pobre no Pues esa chica A lo mejor de camionera Te da mil vueltas a ti No digo Yaisa Digo la supuesta camionera Entonces Esos tratos así como Intentando quedar bien Quedamos mucho peor También lo digo En fin Keila mandó a callar a Naomi Porque dice que es muy pesada Y dice No me vas a mandar a callar Y Dios Jesús Que cambio de cara Más rápido tuvo Naomi Bueno Arancha Flipando Con tanta verdulería Pero aún así Sacó fuerzas Para hacer una pregunta a Adri Y le pregunta Que si ha tenido que sacrificar La amistad con Keila Para contentar a Naomi Él dice que no Que Keila no para de hablar mal De Naomi Y dice Que dice Keila Yo no he hablado mal de Naomi Yo cuando salgo de aquí Y dice Laura Porque ahora es súper amiguísima De Keila Aunque mintiera a Naomi Con esto Dice Eso es verdad Ella no está hablando Ningún momento mal De Naomi Ella es muy respetuosa Si claro Y de que hablaban ustedes De la galletita tan esa La latita esta Que cuando la abrías Nada más que había agujas E hilos de coser Pregunto Bueno Yo sí que creo que ha sacrificado La amistad Pero como dijo Naomi Porque Naomi lo dijo Dice No iba a consentir Una amistad de esta De quedar para tomar el té Porque ella no paraba De meterse conmigo Y llegaba a mis oídos Y además ella me lo dijo en la cara En el reencuentro Tanto ella como Napoli Creo que nos faltaron al respeto Y que cuando Napoli Empezó a faltarle al respeto Quédense con este detalle Que Napoli empezó a faltarle Al respeto a Adri Naomi le dio puerta Y dijo No quiero saber nada de ti Porque está faltando al respeto A mi novio Le está faltando al respeto A mi cara Y no quiero saber nada de ti Y como yo he hecho eso Yo espero que tú hagas lo mismo Con Keila Entonces sí que sacrificaste Tu amistad con Keila A la cual quería presentarle A tu novia Que se cayeran bien Y fueran las máximas amigas Lo ha sacrificado Adri Reconócelo tío Bueno en fin Naomi cree que Keila Como ya dije Le acusa de cosas Que no debería Porque deberían de ser Consideradas delitos Cuidado chica Ya les digo Que este es un programa Entretenimiento Y de aquí a acabar en un juzgado No hay tanto trecho Bueno Keila dice que Adrián Tenía a Naomi en palmita Pero que cuando Venía de la hoguera Se le pasaba rápido Yo esto de que Confirmaría la teoría De que Naomi Que Naomi decía La isla De que Adri era alguien Por el día Y por la noche Era otra persona Con lo cual No entiendo Por qué se cabrían Tanto Naomi Y Adri con Keila Por repetir Lo que la propia Naomi Vio en la isla Bueno Keila empezó a llorar Cuando volvieron De la milésima publicidad Dice que Ella sabe que ha hecho Cosas mal Pero que no quiere Acabar mal Que no hace falta Llegar a esto Y empieza Naomi de fondo Si venga ahora Con el victimismo Venga ahora Con el victimismo Y la otra Perdón Perdón La verdad es que Naomi Naomi a ver Es lo que digo Hay que diferenciar El personaje televisivo De lo que sería Tener nosotros Un enfrentamiento Cara a cara Con Naomi Yo creo que al final Nos ha dado el espectáculo Que por eso la felicitaron Porque tanto Adri Como Naomi Nos han dado Una edición diferente De la isla de las tentaciones Pero ya Aquí hay cosas Lo de las A mí Lo de las extensiones Me ha dejado loco Vaya Napoli Dice que no entiende Que Adri siga con Keila Que hay que Perdón Con Naomi Y dice que es porque quiere Que si quiere aparentar O no sé qué Y dice Adri No simplemente He dado el brazo a torcer Porque he dejado al lado El orgullo Para poder estar Con la mujer que amo Quedó súper bonito Las cosas como son Pero por cierto Napoli Hijo mío Está vivo Porque seis horas En una ducha A cualquiera lo matas A lo que Que hay gente Que de los jacuzzis Tiene que salir Para no morirse Ahí sentado Pero bueno Keila Dice que Napoli Ha sido un apoyo Para ella Esto lo sabemos nosotros Porque lo hemos visto Muchísimas veces ¿Vale? Y a todo esto Naomi dice Que Napoli Se hace el indignado Para tener protagonismo A costa suya Y de pronto Sale el Napoli Y dice No, eres tú La que está haciendo Que tengas protagonismo A costa de mi persona Pero quién se A ver Napoli Cariño Es verdad que los tentadores Algunos destacan muchísimo Pero Yo destacaría más Como tentadora Manu A ver Como persona Que tú digas Dime Dime cinco tentadores De esta edición Que a ver Que Napoli lo hace muy bien Todo muy rico Todo lo que tú quieras Pero yo Vamos a ver Miguel 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 De hoyo Manu ¿Sabes? Fran Y luego a lo mejor Si que vendría Napoli Que tampoco creo yo Que me haya marcado Ay, Saúl Bueno, ese pobre día Tiene que estar en la cama Bueno, en fin Napoli dice Que no le gusta A Naomi Porque es una vengativa Y le dice Sandra Barneda Vamos a ver Pero eso lo vistes tú En la isla ¿Qué nos estás contando? O sea, tú No se estaba vengando Y ella nos estaba diciendo Pues no Se ha dado un morreo Pues venga tú y yo Vamos a comernos la boca aquí Y dice Sí, pero no Pero es que espérate ¿Se acuerdan que antes Les dije que Naomi Había sentenciado a Napoli Porque le había faltado El respeto a Adri? Pues no Tócatelo cojones Pues no va el Napoli Pero con dos cojones Bien puestos Y le pide a Keila A Keila, perdón A Napoli Ay, Dios Es que estos nombres Por Dios Váyanse a la verga Pues no va y le pide El Napoli trabajo Dijo a Naomi Para que Adri Lo contrate en su discoteca O lo que quiera Que tenga este señor Pero con dos cojones Oye, mira Yo sé que Nos hemos pasado bien En la ducha A cuatro patas Tú encima Yo debajo Yo encima Tú debajo Haciendo circulitos Con la que te eres Tu novio Tu novio me puede dar trabajo O sea ¿Cómo se puede tener La cara tan dura? Oye Hay que apreciar Que el muchacho Prefiere trabajar Y ganarse el dinero honradamente También es verdad Pero por lo visto Adri dijo Que el Naomi Le dijo No lo contrate Que este lo que quiere Es tirar el chicle Y ampliar su círculo De amistades O su círculo De no sé qué No sé cuánto Pero ¿Cómo se puede Tener los huevos Tan duros? Pero tan O sea Este niño Coge un huevo Y me parte la boca ¿Cómo se puede Tener los huevos Tan duros De pedirle trabajo Al tío Cuya novia Te has trincado En la isla De las tentaciones No es que no sé O sea Es como si ahora Va David Y le pide trabajo Al padre de Elena Me muero Ya O sea Me muero Después de todo Lo que le has dicho Que lo has llamado Panoli Lo has llamado Marionito Luego le dice Pero me das trabajo Y dice Adri Yo lo iba a contratar Porque a mí Hay poca gente Que quiera trabajar Ya le digo yo Que este señor Es un poquito conservador Porque ese comentario De aquí en España Faltan ganas de trabajar Hombre Si me vas a contratar 60 horas semanales Por 900 euros Pues a lo mejor Me lo pienso Sabes No sé No es que la gente No tenga a veces Muchas ganas de trabajar Es que a veces Cuando te dicen Que vas a hacer 10 horas al día Y te van a pagar 750 euros A alguien Que a lo mejor dirá Bueno pues a lo mejor En esas 10 horas Puedo tener dos trabajos Y ganar el doble No sé Empresarios de España Una vueltita de tuerca Ahí Que si suben los precios De todo Sube el nivel de vida Digo yo Que no se pueden tener Los mismos sueldos Que tenía Escarlata ojaro En su plantación De arroz Y de algodón ¿Vale? Siguiente Bueno pues eso Ahora les tengo que confesar Con mi taza De los misterios Un oscuro secreto De Adri Y es que Y es que Napoli Tiene un oscuro secreto Que podría acabar Con la vida Y con la carrera Televisiva De Adri Y es que Adri En una discoteca Abrazó a Napoli Cogió y le dijo Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están los máquinas? Le dio un abrazo Y ustedes dirán ¿Y qué mierda Titular es este? Eso mismo Me pregunté yo Cuando Napoli Estuvo cuatro horas Diciendo Que iba a decir algo Súper turbio De Adri Que cuando lo dijera Se iba a callar todo el mundo Y que el plató Se iba a venir abajo Y de pronto es que Se lo encontró Y el chaval lo saludó Dándole un abrazo Venga la mierda Ya estaba esperando Aquí un chisme de calidad Yo pensé que iban a decir Que se fueron al baño A comerse las cucas Pero en qué momento Que por cierto Me han dicho mis suscriptores De latinoamérica Que cucas allí es vagina Entonces cada vez que yo digo Es que me encanta una buena cuca Ustedes han estado pensando Ay Dios mío Que habrán pensado en mí Mis suscriptores Yo soy una persona Respetuosa Honorable De verdad Decente Soy un chico decente Bueno pues en fin Que eso Yo pensé que era algo Súper fuerte Y es que se había Lo vio y le dio un abrazo Meta carajo Napoli Y luego Naomi No sé Pero digo Otro secreto Dios Que de verdad Tengo que dejar de jugar Al club Y empieza Naomi No se llama Napoli Se llama Malum Perdón ¿Qué? Pero de verdad Dice Y con tal de salir De su pueblo De mierda Cuatro días Es capaz de hacer Lo que sea Digo Ay esto ya se está poniendo Como un poco turbio ¿No? Digo No se va a acabar La noche jamás Bueno Casi que era el momento De ir acabando con la noche Pero ¿Quién tuvo que hablar? Laura Que por mucho que te cortes el pelo Y estés monísima Y estés guapísima Te sigo odiando igual La verdad es que está monísima Pero la odio Y va y dice Voy a dar mi versión De lo que ha pasado Y por qué Naomi me ha hecho la cruz A ver Aquí tengo que decir Que entendí un poquito A Laura Porque a mí estas amistades Que me dicen Yo entiendo el contexto De todo Ay Alex Imagínate que Yo se lo dije a medianoche Y tú a mí me haces esto Pero no Hay que entender El contexto de broma No tan broma Es broma Pero no tan broma Pero es broma No tan broma Bueno Estaba por lo visto Con Naomi Como todos sabíamos Y luego se fue a Galicia Y aquí dice Naomi Estás mintiendo Y dice No puedo contar Esa parte de la historia Hasta que sea Mi puñetero Y ahí va Naomi A hacernos un spoiler Como una Que digo yo Porque estaban Ya les digo Estaban todos contra Naomi Y digo yo Espero que Como están tratando a Naomi Traten a Alex y a David Y me dice una Spoiler no Y digo que spoiler de que Si la gala acaba de empezar Pa' todo el mundo Ay de verdad que gente De verdad Uff ¿Por qué cerraron 20 señor? Que vino toda la fauna Bueno en fin Que estaba con Naomi Se fue a Galicia Se instaló luego en Madrid Fue al retiro Pero no Empezó a trabajar en un sitio Donde casualmente Trabajaba Keila Que era una discoteca Y lo avisó en el grupo De las chicas En plan Chicas, chicas Es que no sabéis Quien está trabajando En mi discoteca Es Keila Y todas en plan Bah que fuerte Bah no sé qué Ya me imagino yo A Italia Lo que fuera Por estar en ese grupo En cualquier grupo Donde esté Naomi Bueno en noviembre Empezó a tener un buen rollo Con Keila Y bueno Resulta que en 6 de noviembre Empezaron a quedar Las chicas De la isla de las tentaciones Para ver como les iba todo Que tal A ver si algún camarero Camarera de ese restaurante Me cuenta lo que hablaron En esa que la re Y Naomi Yo no sé en qué momento Estaba Laura sí Y Naomi hace Hija mía Que para ponerte en primera línea Para ver la tablet El móvil de las amigas Lo ves perfectamente A no ser que Laura sea esta Que tienen las letras así gigantes En el móvil Bueno Y va y dice Te has escrito Keila Y la otra Sí Pero por lo visto Dice Naomi Se acabó Se acabó la versión de esta Sí de hija Es que de verdad Laura está para contar Un chisme Es que no tienes vida No tienes alma O sea Es que de verdad Mi taza de Harry Potter ¿Estás aquí con nosotros Laura? No Me fui hace 20 meses Ya chatía Para contar un chisme Es que hace falta tener Ya poco Poco talento Y poca arte Para no saber contar un chisme ¿Qué contó Naomi? Que ella vio moviditas raras Empezó a hacer un objeto así Esta niña vio expediente Warren Y no ha pasado página Dice Vi fotos en los mismos sitios De Laura Y de Keila Porque recordemos Que Naomi ha reconocido Que espía a Keila Desde las redes sociales De sus empleados O no me acuerdo De qué historia Y dice Estaba en una barra En el mismo sitio Estaban como muy pegaditas Muy juntas Y le preguntó Y le dijo Oye Ya no estás Como mucho con Keila Y dice Que va Hola y adiós Y yo nunca te haría eso Tía Esto es muy propio de Laura También Ten cuidado con Laura Ya te lo digo Dice Yo no haría eso Tía Tú sabes que yo nunca haría eso Si también te ibas a casar Con Alejandro Bueno pasó el tiempo Le volvió a preguntar Porque veía como mucho Amiguismo Amiguismo y tal Entre Keila y Laura Y le dijo Lo mismo que lo del día Del mensaje Y el día del restaurante Vio el mensaje Y Laura dijo Que era por una cosa Del trabajo Ya empezó Laura Con sus excusas Como siempre Es que Naomi es que No me llevas al retiro Tía Yo necesito una amiga Que me lleve al retiro Porque si tú fueras amiga mía Tú me hubieras llevado al retiro Pero me llevas a la mierda Del Rey León Tía Yo no he visto al Rey León Y voy de camino De no ver a Aladín Así que las quejas A quien yo he dedicado En fin Por lo visto La noche anterior Habían estado juntas De fiesta Y dice Naomi Y tengo una exclusiva Así Y en la discoteca Con mi pegatina de poca junta Y en la discoteca Que estuvieron No era la discoteca Donde trabajaban Este acento de telenovela Lo estoy poniendo yo Vale Y la música Y digo Y No sé Es que no lo pillaba Y se estaban de marcha Juntas Y oí Es que no sé Yo no lo veía tan grave Tampoco Pero bueno Naomi cree que Laura Lo que le hizo fue un gaslight Y dice Es que me empezó a dejar de loca Esta señora Y yo de loca No tengo un pelo Y tal Y la otra Pero es que no era dejarte de loca No sabías ni defenderte Laura Hija mía Laura Le pregunta a Naomi Si tiene que tener razón siempre Y dice Naomi Mira pues sí Y siguió hablando Esto no me lo esperaba yo Y bueno Por lo visto Laura Le mandó un mensaje a Keila De tres minutos antes del debate Como pidiéndole perdón Para que no le formara La trifulca delante de toda España En un debate ¿Sabes? Que se iba a emitir en horario De máxima audiencia Laura siendo Laura Hasta el final Luego empezaron a decirse Que se aman Adri y Adri y Naomi No Naomi No Naomi y Laura A ver Empezaron a besarse Diciendo que hasta Que hasta el infinito Que si se casa las Maldivas Que hasta siempre corazones Mientras Napoli Se estaba partiendo los cojones Porque de verdad Este señor se estaba Descojonando de fondo Y soy yo O vi a Keila llorar No se si de la emoción O porque de verdad Pensó que su historia Con Adri Iba a llegar a alguna parte Lo que si que tengo la sensación Es que ninguno de estos Cuatro protagonistas Quinta protagonista Laura Ha actuado bien En todas las cosas Cada uno puede tener Su razón en algún momento Menos Napoli Yo puedo llegar a entender A Keila Pero no entiendo Según que comportamientos Ha tenido esta noche Adri y Naomi Un tanto de lo mismo Y Laura Yo puedo entender Que ella tenga derecho A tener amistad Con quien le da la gana Pero el hecho de esconderlo Y de aminorar Tu relación con una persona Ya está dando a entender Que tú lo estás escondiendo Porque sabes que en el fondo No lo ves tan bien Y que si ahora Rompes con Saúl Y Naomi de pronto Empieza a trabajar con Saúl En una discoteca Y se hacen súper amigos A ti te va a joder muchísimo Entonces se llama Empatizar con la otra persona Si que es tóxico Esto de decirle a tus amigas Que amigos tienen que tener Y que amigos no deben tener Y que jode muchísimo Ver que una persona Que quieres O que es de tu agrado O que le tienes aprecio Que ha estado contigo En tu casa Lo que sea De pronto empieza a tener Amistad con una persona Con la que tú tienes Tanta inquina Da una rabia Que lo flipas Pero al final No somos dueños De la vida de nadie Si que es verdad Que la que ha montado Naomi Es muy grande Pero yo también puedo entender A Naomi un poquito Porque da rabia Incluso las personas Que ahora van a decir Pues no Nada lo justifica En el fondo Cuando te lo hacen a ti Si que sientes esa rabia Y esa impotencia A lo mejor no actúas Como Naomi Y te callas Y sigues tu vida Pero si que jode Y jode mucho En fin señoras y señores Bueno 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 las exclusivas Que he dado eh Napoli y Adri Dándose un abrazo En una discoteca Es que esto ha sido Yo digo Mañana Pedro Piqueras Abre el informativo Con esto Anda que vaya Gala mandado De verdad hijo Tú sabes lo que he tenido Que luchar yo Para mantener a esta gente Aquí entretenida 45 minutos Anden al carajo Eso ha sido todo Señoras y señores Espero que les haya gustado Este video Si es así Déjamelo saber Con un buen like Suscríbete Si no lo estás llevando Aquí por este video Compártelo Pero sobre todo Es el favor de cuidarte Para ver mi siguiente video Nos vemos muy prontito Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!